de Rodrigo Sarabia, porque bien decía Milton, rara vez se ha dado en la historia de nuestro fútbol que se han presentado dos guatemaltecos con sus nuevos clubes a nivel internacional. Y aquí está lo de Rodrigo Sarabia, que... ...el momento en que Rodrigo se coloca la camisola del Plaza Colonia de Uruguay. Y bueno, Walter, gran aventura para Rodrigo, que ya después de haber salido campeón con comunicaciones, como que logró el objetivo nacional y luego ahora buscar nuevos horizontes. Y está claro, ya lo escucharán ustedes, que busca hacer un buen trabajo acá, pero no quedarse ahí por mucho tiempo, sino buscar la opción de irse a otro equipo después, pero manteniéndose en el balompié de Sudamérica. Correcto, de hecho es lo que ha mencionado Rodrigo Sarabia, que hoy fue presentado en el equipo de Plaza Colonia de Uruguay. Creo que es un futbolista que tiene las condiciones, así lo mostró con comunicaciones, lo ha mostrado con selección nacional. Ahora llegar al fútbol uruguayo para él es un nuevo reto, donde creo que va a llenar las expectativas Rodrigo Sarabia, y sobre todo lo que él tiene mentalizado y lo que él tiene como objetivo, que es estar acá, consolidarse y poder trascender y estar nuevamente en el fútbol sudamericano, en un equipo mucho más importante. Ahora, Milton, lo que sí está claro es que Rodrigo no solo lleva a ese lado profesional que le ha caracterizado por mucho tiempo, sino el deseo de crecer en el fútbol de Uruguay, pero quedarse, como bien le decía Walter, en territorio sudamericano, o en otro lado que le condicione a jugar incluso en Europa. Pero Rodrigo está como muy claro en algo, Milton, y es su posición. Pareciera que no quiere que se le coloque en otro lado, aunque él está claramente a la disposición del técnico. Pero hay que aprovecharlo en la posición donde mejor juega. Sí, totalmente. De hecho, esa fue una de las muchas preguntas que le hicieron a algunos periodistas. Yo conversé con algunos colegas también que estuvieron presentes en su presentación, en esta conferencia de prensa. Muchos habían dicho que era un volante por derecha. Algunos otros dijeron que era incluso un volante que podía jugar como un enganche. Pero pues Rodrigo fue muy claro y dijo, a mí me gusta jugar como volante central, siendo el equilibrio de mi equipo. Es en donde más cómodo me siento, donde he jugado los últimos años con comunicaciones y también con la selección nacional. Así que pues a sus 29 años, Rodrigo Sarabia con su tercer equipo profesional en el extranjero. El primero el Columbus, después el de segunda división en Suecia y ahora el tercero en el fútbol uruguayo. Y vamos a escuchar precisamente esto de Rodrigo Sarabia. Vamos a empezar en lo que le preguntaron, cuál era su posición en el campo, dónde se sentía mejor jugando y dónde se ve ejerciendo su trabajo en este club uruguayo. Esto contestó Rodrigo Sarabia. Me dijeron que sos volante, por derecha, por izquierda. ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Sos marcador o sos un volante con llegada? Me siento mucho más cómodo siendo el balance, el equilibrio del equipo. Viste, por esos contravolpes y demás. Esto estábamos platicando con mi representante, que en el equipo que estaba anteriormente, viste, todos los volantes, pues yo, ni nadie se quedaba de marca, nadie se quedaba para el contravolpe. Y me acoplea eso. Y también lo mencionábamos con mi representante, que en la selección nacional me ha tocado mucho llegar. Entonces, en la misma temporada, tuve las dos posibilidades, tanto de llegar al área a área, y tanto en la otra de hacer el equilibrio. Entonces, por el medio, me desembolgo, siento mejor que por el medio. Pero vuelvo y repito, todo será a la disposición del cuerpo técnico para sumarlo más. Bueno, claramente explica, claramente explica dónde le gusta jugar, dónde lo hizo habitualmente, dónde le gustaría estar, pero muy claro en que el técnico es el que manda. Ahora, en el tema de los objetivos, también tuvo palabra Rodrigo Sarabia para explicar sus objetivos individuales ante este nuevo reto. Entonces, ponerle a tope para el grupo, para el cuerpo técnico, y lo demás, obviamente los grupos, las metas y los objetivos grupales, quedar lo más alto posible en la tabla. Sé que por ahí no están donde quieren estar, pero dar ese giro, esperando que en la nueva temporada logremos dar ese salto que se necesita para estar en los primeros puestos. Y individualmente, lo decías, dar un salto, dar un salto, creo que ya con venir acá estoy andando un salto importante en mi carrera. Y obviamente seguir creciendo, ¿no? Como te digo, ir día a día, soy una persona que le gusta irme mucho día a día, entrenarme lo más que pueda, y obviamente usarlo como tranquil, ¿no? Porque al final el fútbol se trata de seguir saltando, de seguir creciendo, pero como te digo, ahorita enfocado en esto. Y decíamos de Rodrigo Sarabia que tendrá su tercera aventura en el fútbol extranjero y se convierte en el tercer guatemalteco en este equipo. Vamos a revisar esta nómina que le presentamos a continuación de futbolistas nacionales que han pasado por el fútbol de Uruguay. Lo vemos en pantalla porque uno de los primeros es Ricardo Jerez, que participó con el Club Rentistas en el 2008. Más adelante vino José Manuel Contreras al año siguiente con el Club Fénix. Más adelante, los tres que les decía, Sixto Betancur en 2015 y Albert Barrientos, los dos en el Plaza Colonia. Y hoy, Rodrigo Sarabia en este año 2022. Me llama la atención que los seis, los cinco, perdón, futbolistas, futbolistas activos todavía. Bueno, y también hay otra cosa a destacar, tanto Sixto como Albert de la selección Sub-20 que llegó al Mundial de Colombia. Ahí está entonces, desde el 2008 se tiene la presencia de algún jugador guatemalteco en el fútbol uruguayo hasta llegar ahora con Rodrigo Sarabia. A ver, Walter, le pregunto rápidamente, ¿cree usted que Rodrigo vaya a ganar esa regularidad, el ser titular en este equipo? Creo que sí, Pedro, creo que Rodrigo lo ha mostrado, lo mencionaba en mi primer comentario en relación a su vinculación a este equipo al Plaza Colonia, creo que él ha demostrado que tiene las características. tuvo que aceptar el ser a veces alternativo. En algún momento iban rotando, en algún momento era alternativa, pero sobre todo creo que lo lleva a su papel con selección guatemalteca donde se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles de la selección nacional y sí creo que en el medio campo puede él convertirse en un titular indiscutible en este equipo. Estas son imágenes de hace 11 meses cuando el equipo terminó campeón del torneo de apertura. Quiero contar algo también que es parte de las intimidades de la negociación que se da para que Rodrigo Sarabia llegue. ¿Saben ustedes quién es el que lo termina de recomendar y lo hace bastante bien? Gustavo Machaíno. Y lo dijeron en la conferencia de prensa, lo dijo uno de los directivos que estaba ahí y dijo soy muy amigo de Gustavo, sabía que necesitábamos un futbolista con las características de Rodrigo Sarabia, pues nos lo propusieron y luego hablamos con su representante y la negociación fue relativamente rápida y sencilla según lo que dijeron en la conferencia de prensa, no me lo estoy inventando yo, eso fue lo que comunicaron y pues que bien, Gustavo Machaíno, técnico uruguayo que pasó por varios equipos en la liga nacional y pues que hoy está en su país y él recomienda Rodrigo Sarabia. Bueno, Hidalgo sabe, Machaín, que es de recomendar jugadores porque recordemos que él trabajó mucho el lado juvenil en el club municipal, luego salió campeón con municipal de manera injusta, la crítica en contra de él de cómo había salido campeón, y un poco injusto son porque a la larga lo terminó logrando el objetivo que era salir campeón con el club municipal y bueno, sí, creo que recomienda a alguien con condiciones. Ahora, me llama la atención Walter en el tema de Rodrigo Sarabia que llega a competir en un lugar donde uno, a ver, si de inmediato te dicen posiciones que recordés de jugadores extraordinarios uruguayes, es cierto, pasarán delanteros y mediocampistas, pero de inmediato pensás en volantes centrales o defensas centrales. Sí, sí, por supuesto, y llega a un país donde los ojos siempre voltean a ver en el tema futbolístico porque Uruguay se ha caracterizado a pesar de ser un país pequeño en exportar muchísimos futbolistas y eso quiere decir de excelente nivel. Claro, han sido campeones del mundo. Por supuesto, lo vemos con su selección, lo vemos a nivel de distintas ligas, hay muchísimos uruguayos siendo un país pequeño, insisto, donde no son tanto los futbolistas pero son futbolistas de calidad y creo que lo hace muy bien en la escogencia del equipo Rodrigo Sarabia porque él sabe esto y sabe también de que si le va bien en este equipo posiblemente lo pueden observar para poder llevarlo a un plantel mucho más importante. Importante mencionar que Colonia es una ciudad que se encuentra a 177 kilómetros de Montevideo, está muy lejos de la capital, de hecho, él llega ayer a Uruguay, duerme en Montevideo, capital de Uruguay y luego se mueve hoy, fueron más o menos un poco más de tres horas, pero lo curioso aquí es que se encuentra más cerca de Argentina en la ubicación geográfica que de la capital porque de Argentina se separan 50 kilómetros de la frontera, entonces, pues Rodrigo está para Argentina de frente a 50 kilómetros y a 177 para la capital de Uruguay. Va a poder comparar el asado. Sí, total, y las chumpas de cuero. Sí. Totalmente, totalmente, pero bueno, toda la suerte y todo el éxito del mundo para Rodrigo, ojalá que le vaya muy bien, mañana lo vamos a tener en una conversación aquí en Aria si las cosas continúan como hasta ahorita en este momento están.